Se que no quieres ni escucharme, se que ya todo terminó Y yo no quiero hablarte, quiero escribirte una canción Y entonces tienes que escucharme y por la radio irás vivo Intentaré tocarte en tu pequeño corazón Una lágrima tuya mostrará este papel Solo un par de palabras te diré Música Y me olvidarás cuando me veas Y ni siquiera me mirarás Probablemente te verás Siempre te ha gustado interpretar Pero la película terminó Y yo solo se oye mi canción Tras y tras tras el mundo Perforando tu corazón Y sabrás que te quiero Y que siempre te querré Solo un par de palabras Te diré Solo un par de palabras Solo un par de palabras Solo un par de palabras Te diré Solo un par de palabras Solo un par de palabras Solo un par de palabras Solo un par de palabras